La guaguita de dos meses que fue ingresada al Sename, todo esto luego de que en un malentendido acusaran a su madre de abandono, quien después de ser detenida falleció debido a lesiones que se habría autoinferido. El problema es que el hombre perdió sus documentos y ahora no puede acreditar oficialmente que es el padre de la guaguita. Sí, yo creo que es justicia. Malo, malo. Voy a ver que está malo. Súper malo. Vamos, basta de tanto abuso con los haitianos. Devastada, esta comunidad haitiana intenta buscar ayuda. Tras la muerte de su esposa Joan, Wilfred quiere recuperar a su hija de dos meses. Esto luego de que su mujer fuera acusada y detenida por el supuesto abandono de la guagua y terminara autoagrediéndose mientras estaba detenida. Este domingo en la Plaza de Armas, distintas congregaciones se reunieron con la familia para buscar una pronta solución. La preocupación de este hombre y su familia es recuperar a la lactante que permanece en manos del Sename por orden del Tribunal de Familia. A pesar de tener visitas reguladas, él quiere la custodia legal. Nosotros nos queremos recuperar a la hija lo más pronto posible, porque eso que nosotros le andamos pidiendo ahora. Tampoco no puede vivir sin la guagua. El problema es que tras un robo perdieron todos sus documentos, incluyendo los de la niña, por lo que se le hace imposible acreditar por ahora que él es el padre. Un obstáculo más para recuperar a su hijo, y esto junto con la barrera del idioma, les ha complicado el camino. Nosotros sentimos como una persona como extranjero, de color de piel, diferencia, que hacen los chilenos, y yo creo que hay chilenos buenos, porque hay mucha gente chilena que está tratando de dar todo su apoyo. El caso está ya en la mira de la Comisión del Interior de la Cámara de Diputados, que se reunirá para analizar el caso y buscar soluciones que no dilaten aún más la espera, ya que recién el 21 de noviembre está fijada la audiencia para ver el futuro de la menor. Este padre que no puede hoy día tener, digamos, a su hijo, porque tiene un problema de documentación, pero que estemos esperando una audiencia hasta el 21 de noviembre, a mí me parece un poquito exagerado de parte de nuestra justicia. Vamos a pedir también a los tribunales que agilicen la tramitación respecto a que podamos con certeza decir que él es el padre. A través de un comunicado, el Sename indicó que ellos solo mantienen el cuidado del actante y que no establecen cuánto tiempo deberá permanecer allí, ni tampoco quién será su tutor legal. Obstáculos y más obstáculos que angustian más la vida de este padre, que lo único que quiere e implora es recuperar a su hija lo antes posible. Obstáculos y más la vida de este padre Obstáculos y más la vida de este padre